Hello, welcome to my channel, my name is Francisco y el día de hoy vamos a estar hablando del pasado progresivo gracias a una petición de todos ustedes y aquí están entonces muchachos de pronto estás teniendo confusiones y acá espero que te vayas con todo muy claro muy bien cuando hablamos del pasado progresivo o pasado continuo también es utilizado así entonces tenemos de tener presente lo siguiente ¿si? que tenemos que trabajar con lo que es el verbo to be ¿si? el verbo cero estar pero ¿en qué? en pasado y ¿cómo es el verbo cero estar en pasado? pues tenemos una diferencia en presente ya sabíamos que era con am, con are o con is ¿cierto? teníamos esos tres grupos sin embargo en pasado tenemos dos grupos nada más que son was and were solo estos grupos entonces ¿qué pasa? ya se vuelve un poco más fácil porque ya no tengo que escoger entre estos tres grupos sino solo estos dos y estos dos los vamos a distribuir entre todos los pronombres por ejemplo todos los que sean singular van a ir con was entonces was le corresponde todo lo que sea la parte singular ¿si? todo lo que sea singular y esto sería entonces ¿cuáles? todo lo que vaya en plural en plural vamos a mirar de estos pronombres cuáles consideras que van en singular cuando ya hablamos de yo yo es que singular o plural ¿ustedes qué dicen? sería singular entonces va a pertenecer al grupo de was very easy ahora tú mire con este you sería tú usted o ustedes con este pronombre tenemos tres posibilidades entonces ¿a cuál grupo lo acomodarían ustedes? al de was que es singular o al del were que es plural ¿cuál sería? en este caso lo van a acomodar en este ¿por qué pacho? porque resulta que como tiene la parte de plural entonces más bien dijeron no usted que es de plural váyase para allá entonces you lo vamos a acomodar siempre en were por eso que decimos you were nunca vas a encontrar que diga you was ni nada de esas cosas ¿correcto? ahora vamos a analizar ya tenemos este ya tenemos este analicemos el ¿para cuál sería? was o where? sería para was very good entonces sería uno de los que se va con ese grupo por eso decimos he was she ¿cuál sería she? para was también muy fácil it que es uno solo eso para cosas animales objeto un solo animal perdón un solo objeto un solo lugar ¿si? porque ya cuando son varios ya no es it sino they, pilas vamos a hablar de eso después ahora nosotros nosotros ¿para dónde se va? para el plural entonces decimos we, we were y they también sería para el plural entonces por eso que decimos they were miren que fácil ya los agrupamos ¿les parece muy difícil? muy fácil remember was for singular y were for plural is that it no more ahora pacho y eso es todo no pilas de aquí lo que tenemos acá es lo siguiente recuerden que el verbo to be significa ser o estar tenemos dos posibilidades pero como eran pasado entonces era o estaba en este caso nosotros para el pasado progresivo vamos a hablar de que ya no es estar sino estaba entonces cuando yo digo I was estoy diciendo yo estaba entonces mire pues I was yo estaba cuando yo digo he sí entonces decimos he was está diciendo él estaba cuando digo you were estamos diciendo varias cosas tú estabas si tú estabas porque estamos haciéndolo con singular entonces estabas usted estaba o ustedes estaban ya usted decide cuando hablamos de de nosotros we entonces si tú dices we were estaríamos diciendo nosotros que nosotros que estábamos muy fácil entonces vamos a hacer algunas operaciones por ejemplo digamos que tú quieres decir algo como esto I was y vamos a mencionar no sé una hora un verbo acá y le regamos el verbo jugar entonces el verbo jugar es cuál play mírenlo acá está entonces es correcto para ti decir yo estaba jugar es correcto no entonces qué vamos a hacer no estaba jugando ahí donde está el progresivo yo estaba jugando porque es algo que se estaba haciendo algo que estaba sucediendo yo estaba qué jugando entonces le ponemos el ING Pacho y sin ING no se puede no porque mire que suena un poco raro ahora vamos a decir él estaba jugando entonces cómo sería él estaba jugando le ponemos otra vez el ING mire qué fácil ustedes estaban jugando que le ponemos el ING mire que para todos simplemente le vamos a poner este ING este ING muy fácil nosotros estábamos jugando lo mismo simplemente es agregar el verbo con ING entonces cuál es la estructura la estructura es pronombre si el pronombre que es este tal acá el pronombre luego de eso viene tenemos dos opciones que son was y where ahí está si mire que tenemos por was y tenemos por where ahí tenemos varias opciones de qué depende del pronombre ahora qué sigue después qué creen que sigue verbo en ING verbo con ING en ING eso es todo y después de eso obviamente el complemento si en este caso no hicimos complemento pero vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes tengan muy presente todo esto correcto vamos a empezar ok guys now I'm back for the practice and we're going to do these four exercises taking into account these past progressive tense el tiempo pasado progresivo lo vamos a practicar con estos de acá y vamos a mirar algunas imágenes ok look at this picture the picture that we have for the exercise number one la imagen que tenemos para el número uno y es los niños estaban saltando en el parque correcto entonces qué podría pasar cómo digo eso entonces cómo digo los niños podríamos decir the children yes también podríamos decir the kids ya you decide children or kids no problem the children or the kids estaban ojo was o where cuál vas a colocar si es plural estamos hablando de niños para cuál grupo es entonces where muy bien ahí está the children where cómo es que se dice saltar how do you say saltar in English you say jump entonces lo colocamos así cierto entonces the children where jump sí o no que sí no recuerde que qué vamos a colocar ING para decir saltando pacho y yo podría quitar este where y dejar jumping pues no sé vamos a mirar tú qué opinas los niños saltando los niños saltando en el parque eso es un pasado no es por eso entonces que necesitamos este where acá the children were jumping jumping ¿en dónde? ¿en dónde estaban saltando? in the park very easy también si tú le quieres colocar un poco más de pasado puedes colocar un adverbio como este que es yesterday que indica cuándo sucedió esa acción ¿cuándo saltaron? ayer los niños estaban saltando en el parque ayer muy fácil ok now let's continue with the exercise number two and we're going to have this picture for you mi hermana estaba preparando el almuerzo preparando how do you say preparando how do you say preparar in Spanish in English sorry prepare we say prepare mi hermana estaba preparando el almuerzo entonces como digo my sister my sister estaba como es estaba si es una solita was o where es where cierto que sí es where no no es where porque es singular entonces sería was my sister was preparando entonces preparing ojo con esto el verbo es prepare recuerde que hay unas reglitas del ing yo la tengo acá se la dejaré en la descripción para que miren qué podemos hacer cuando termina en e cuando termina en e como este le vamos a omitir esa e cierto la vamos a eliminar y le vamos a agregar ing o sea que queda así my sister was preparing the lunch ahí está el almuerzo my sister was preparing the lunch ahora vamos a la negativa look at this picture number three ella no estaba corriendo ella estaba caminando entonces mire que la tenemos negativa muy fácil también no se asusten como digo ella she como digo no estaba cierto que lo puedo colocar así not was porque was es el de ella cierto que sí no muchachos esto es un error muy común que hacen más de una de los estudiantes que dicen ella no estaba pero realmente no se puede así este no tengo que colocarlo después del was o sea que eso quedaría así de esta forma puedes colocar entonces was y luego el not o la forma corta que de pronto ya has visto que es wasn't si cualquiera de las dos pacho puedo usar cualquiera si esta o esta ay no esta que es más fácil porque es not está bien cuando te vuelvas un experto o una experta con esta pásate a esta que es un poco más común sin embargo no hay problema ella no estaba corriendo entonces cómo es correr el verbo correr es el verbo run pero ojo con esto una de las tantas reglitas dice cuando termina consonante vocal consonante es un verbo así monosilábico como este duplicamos la última la n y agregamos ing she was not running coma ella estaba caminando entonces she was walking si el verbo caminar es walk y le agregamos ing no es walking sino walking walking ok and finally we have the exercise number four very easy estabas durmiendo ojo pues estabas durmiendo cuando yo digo estabas durmiendo de quién me estoy hablando de quién de tú de usted cierto estabas durmiendo entonces como empiezo yo que es lo que vamos a hacer cuando veamos así una oración para poder preguntar vamos a arrancar con was o con where entonces en este caso como estamos hablando de estabas o sea de tú cuál es el que le corresponde where entonces colocamos así where you y durmiendo y durmiendo como es sleeping where you sleeping estabas tú durmiendo where you sleeping no yo estaba pensando entonces como es no coma I was porque recuerde que este es de singular y pensar que es el verbo think si vean acá I was thinking very easy muy bien muchachos espero entonces que les haya quedado muy claro este pasado progresivo que lo practiquen recuerde descargar en la descripción la guía para que practique bueno comparta este vídeo y guarden en su lista de reproducción que le puede servir mucho más adelante bye bye see you next class don't forget to subscribe in this button and share this video un saludo